Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Seguro puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo me voy Que yo tampoco tengo nada que sentir Resuérselo Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Estoy arrepentida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No, no, no Que la costumbre ¡Gracias!